¡Qué chulos ojos! Los que tiene a esa linda joven que estoy mirando ¡Qué miraditas! Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo la voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Es tan bonita Yo la voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor! ¡Ojitos que provocan el fuego de mi amor!